Hablemos de historia en cortito de un tema que ha sido recurrente en los últimos vídeos, 14 de agosto de 1945, finalmente Japón acepta la rendición incondicional en la guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. De las explosiones y de la de Japón y todo, pues les he estado comentando que está en locura y razón, pueden buscar en YouTube, hicimos un vídeo de Oppenheimer hablando también de todo este entorno, pero bueno, este es el final de todos los frentes de la guerra, cuando después de la devastación de las bombas nucleares, el propio emperador Hirohito aceptó la derrota incondicional de Japón.